Hola que tal, soy el de negocios de Anilson Comercio. Aquí seguimos haciendo pruebas con nuestro Power Supply para control de acceso y le hemos conectado un control de acceso directamente a nuestro Power Supply para que libere lo que es nuestro magneto. Además de que conectamos ya dos botones de salida. Voy a probar directamente a nuestro control de acceso para liberar el magneto. Y le acaba de dar apertura a nuestro magneto. Pueden notar, voy a darle de nuevo para que se note. Bien. El dura 5 segundos para volver otra vez a conectar. Como pueden observar ya está fijo. Y nuestros botones, este es de proximidad. Acaba de liberar. Y este es Touch. Y acaba de liberar. Esto es gracias a nuestro Power Supply de la marca Andrikson. Este Power Supply es para control de acceso. Directamente tengo conectado lo que es la chapa magnética a nuestro Power Supply y los botones de salida más el control de acceso. Solo en Andrikson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!